Hola que tal a todos, bienvenidos a los nuevos desafíos de cumpleaños por parte de Fortnite en el cual nos piden realizar 3 desafíos para poder desbloquear esta mochila de pastel. Son 3 desafíos muy pero muy fáciles, el primero hay que jugar 14 partidas, el segundo hay que hacer daño a los enemigos y el último, el que entre comillas se considera difícil, es el que tenemos que bailar frente a varios pasteles de cumpleaños que son alrededor de 10 o 10 lugares a los que hay que ir. Recomiendo hacerlo en un modo 50 vs 50 si quieren hacerlo rápido y si no pues ya queda a elección de ustedes, a continuación les dejaré los lugares precisos en donde están ubicados estos pasteles de cumpleaños, no se olviden de reventar ese like y les dejo con las ubicaciones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!